Señoras y señores, señorita, caramelos y bolitas El día de hoy vamos a hacer el unboxing de la poderosísima guitarra AG95 Es una guitarra semi hueca generalmente utilizada para tocar jazz Y hoy llegó para que la sacáramos Vamos a ver que trae y a platicar un poquito sobre este instrumento Yo soy Juan Mahón y esto es Juan Mahón Music 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 Muy bien señoras, señores, señoritas Ya estamos en el poderosísimo unboxing de la guitarra Ibáñez AG95 Como ya habíamos mencionado antes, esta es una guitarra Que se utiliza generalmente para tocar jazz Es una guitarra semi hueca Por lo tanto es ligeramente más ligera que las guitarras por ejemplo eléctricas Bueno, hay de todo, hay guitarras eléctricas pesadas y guitarras eléctricas ligeras Pues aquí la tenemos ya con su poderosísima protección Aquí tenemos la llave Alem, esta no puede faltar en absolutamente ningún instrumento Esta es para poder enderezar el brazo en el caso de que se llegue a doblar Vemos que aquí dentro de la guitarra Ibáñez tenemos un manual Este manual no parece ser el que corresponde específicamente a esta guitarra Viene en varios idiomas y se habla de en general los puentes Y entonces aquí vienen al parecer todos los tipos de puente que maneja Ibáñez Y como se ajustan para el caso de que tú compres tu guitarra y la quieras empezar a tocar Obviamente lo primero que se hace generalmente es cambiarle cuerdas Pero vamos a ver qué más viene Una póliza de garantía Y un papelito, tarra eléctrica marca Ibáñez No tiene nada que ver Y vamos a sacar la poderosísima guitarra Que es lo que nos importa A ver, ya no viene nada más en la caja Parece que nada más algunos geles para que no se guarde humedad Vamos a quitar esta caja Aquí tenemos ya la guitarra recién salida de su caja A ver, a ver, a ver, a ver Aquí está Oh my God Está hermosa, verdaderamente bonita Aquí podemos ver que la guitarra viene con el brazo bastante seco Obviamente cuando tú compras una guitarra Pues se le tiene que dar un tratamiento Esto quiere decir que esta guitarra ya estuvo en la tienda o en exhibición Por lo menos un año Para que el brazo se seque Quiere decir que de plano nadie la tocó en cuanto menos un año Y estuvo expuesta al aire A las condiciones climáticas ¿Sale? Aquí podemos ver que en la cabeza donde tenemos las cuerdas tenemos bastante polvo Esto es por la misma razón Se trata de una guitarra que estaba en un aparador Es decir, no es una guitarra que viene directamente desde la fábrica Como en otros unboxing anteriores Entonces, lo más recomendable cuando ustedes compran una guitarra que estuvo en un aparador Es primero darle una limpieza general con un pulidor Para quitarle todas las huellas y marcas de las personas que la han estado utilizando Y conseguir un aceite de limón especial para el diapasón de la guitarra Que nosotros estaríamos colocando Para que se rehidrate y recupere el color natural que debe tener este diapasón Aquí podemos ver que algunas características de esta guitarra son dos pastillas humbockers También tenemos un selector de pastillas con posiciones baja, media y superior Aquí tenemos un protector para la plumilla Para el caso de que estés haciendo acompañamiento, si te estés alocando mucho Esto va a proteger tu guitarra de que la estés lesionando Y bueno, como podemos ver, se trata de una guitarra semi hueca Es decir, es una guitarra eléctrica con pastillas Pero también tiene un sonido acústico Esta puede sonar, obviamente no va a sonar al 100% Sin la necesidad de conectarla Es una guitarra muy versátil Este tipo de guitarras se les llama guitarras hollow, hollow body Están como basadas en el diseño del violín Si ustedes ven aquí, tenemos el encordador Sosteniendo las cuerdas que están flotando sobre un puente En el caso de los puentes del violín Esta sería el diseño exactamente que tiene un violín Y la tapa no es completamente plana De hecho, la tapa es un poco redonda Y esto es porque es una guitarra tipo hollow Así se hacían las guitarras en la antigüedad Actualmente, pues estas guitarras se utilizan más que nada para jazz ¿Por qué? Porque la resonancia del amplificador puede llegar a entrar directamente a tu guitarra En el caso de que tú estés utilizando algún tipo de distor Que eso sería con las guitarras más modernas Incluso, si tu amplificador se encuentra en un volumen muy fuerte La resonancia se va a volver a meter a la caja de la guitarra ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú toques algo Ese sonido va a entrar a la guitarra y se va a amplificar Y por lo tanto, también las pastillas lo van a detectar En este tipo de guitarras Las pastillas no detectan únicamente El sonido de las cuerdas Como sería en las guitarras Que no son semi huecas Sino que detectan también el sonido de la vibración Del propio cuerpo acústico Que en este caso es un cuerpo semi hueco Muy bien amigos, amigas, señoras, señores, señoritas Esto fue el unboxing de la guitarra AG95 de Ibañez Regresamos al estudio Muchísimas gracias amigos y compañeros Por ver este poderosísimo unboxing Les tengo que agradecer muchísimo más La respuesta que todo el equipo de Juanmajón Music Ha tenido en Facebook Tenemos imágenes que se comparten muchísimo Tenemos muchísimos comentarios Si tú no estás en Facebook Por favor entra, dale like Y comparte con todos nosotros Recuerda que también estamos en Twitter Instagram Y próximamente vamos a estar en Tumblr Tumblr o... Tumblr, bueno, esa cosa Si todavía no estás suscrito a Juanmajón Music Aquí te puedes suscribir, activar las notificaciones Para que sepas cuando sale un nuevo video Yo soy Juanmajón y esto fue Juanmajón Música 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 Gracias.